Así es, cantándole a la paz Watch this, ok Aspíritu no vamos cantando la paz Aspíritu no vamos cantando la paz Ganamos, ganamos la paz Con buena música y algo más Creo que las luchas no tienen desplaz Enviamos bendiciones en todas las canciones Y ahora el ritmo de este compás Mira que intentan, no se han prendado No faltan cosas quizás Pero quiero, pero primero amor y paz Una segura del mundo A cada criatura que habita en él El mundo no para un segundo El amor en la cura lo tiene que ver Hola, hola en Gatiba Diversa La intención de este seriado web Es el dar a conocer una nueva forma De entender la diversidad artística Cultural, deportiva y sexual Que se viven en la localidad en Gatiba Hecha por jóvenes para toda la comunidad Para toda la comunidad Para toda la comunidad En el capítulo de hoy Nos dejamos con las imágenes De lo que fue la intervención teatral Realizada por el grupo de teatro Las sombras de las máscaras de la localidad Esta obra se hizo en la entrada Del centro comercial Portal 80 Con la intervención llamada Los superhéroes Este montaje invita a una reflexión De nuestra diversidad sexual Donde los personajes superhéroes Se enfrentan a una situación muy particular Con su archa enemiga Una situación que podría cambiar Toda su realidad Original y claro El mensaje no puede faltar Escúchate, vengo a invitar A que hagas parte de esto también Busquemos la tranquilidad Que a escribir Solo falta tener No importa si eres pintor Ambrofe, serjan policial Al líder de la nación O los cantantes de esta canción Dejemos de discutir La desigualdad que existe aquí Somos iguales de cuerpo y alma Valora a tu hermano Y ya lo verás Espíritu no va buscando la paz El caballero aquí Mírenlo Se llama Pancho Villa ¿Qué dice? El Pancho Villa Me va a decir ¿Dónde está? Estoy en la calle 80 Me alegra mucho caballero Pero ¿Dónde está mi pareja? Ah, su pareja Ella no es Si supiera que es muy diferente Esa señorita ¿Sí? Sí Tranquila, no te voy a hacer nada La gente cree que es gracioso No lo es No lo es Es un sufrimiento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Vamos a buscar todas partes, porque no quiere dar la cara. Corrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llevo horas buscándolo. ¿Dónde está? No sé, no sé, te estoy preguntando. Mira, es sencillo, solamente quiero, deseo, añoro que salgas ya maldita sea, ya, ya. ¡Feliz! ¡Aquí me tiene el ridículo! ¡Feliz! ¡Feliz! Míralos, 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 míralos. Ahí están todos, míralos. Están todos. Y aceptemos ya lo que somos. ¡Seguro sé nosotros que somos! ¡Nosotros que somos! ¡Feliz! 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 ¿A esto le llamas felicidad? Sí. Yo soy feliz. ¿Y sabes qué? Si tú no lo eres, no voy a tener que confesar todo. No puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién me lo impide? ¿Quién me lo impide? Yo. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Y además? ¿Y además no quieres aceptar que quieres estar conmigo? ¿Vamos a parar? ¿En el dinero? ¿Van a decir? ¿Van a decir de qué? ¿Cómo tú dices? ¿Cómo tú dices? ¿Enfiéndalo? ¿Pero es que? Yo quiero estar contigo. ¡Bravo! 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 Haciendo un bravo buscando la paz Gana buscando la paz Con buena música y algo más La canción ya no tiene disfraz Enviamos bendiciones en todas las canciones Y al ritmo de este compás Mira que intentan, no se han prendado Faltan cosas quizás Primero quiero, primero amor y paz Una segura del mundo A cada criatura que afecta en el El mundo no para un segundo El amor en la cura lo tiene que ver No te quedes sentado hermano Ya sabes que tienes que hacer Mamás amor al mundo